Vamos a calificar los primeros perfiles El primero es Some Black Flow What the fuck, es un clon Eres un enfermo, amigo 160 likes, no tiene ningún pase Está en Pro 3 Y Platino 2 Que es un saquito de té Instagram Some Black Flow Ese pendejo se está haciendo pasar por vos, pendeja ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Qué onda, bebetos? Hoy estamos en un nuevo... No sé por qué tengo el micrófono arriba Lo tengo acá, guacho Ahí Ahí, bro Hoy vamos a estar reaccionando A todas las personas A los perfiles A los perfiles Ojo, eh Ojo al dato Vamos a estar reaccionando A los perfiles De las personas que ven Mi perfil en Free Fire Vamos a ver los visitantes A ver qué cositas traen, mi cric A ver cuánta grasita tienen, chamo A ver si tienen No sé, algún que otro pase épico Si tienen algún outfit piola Alguna descripción Suquis truquis Hay que ver cuántos likes tienen Bueno, recuerden también Que les voy a estar dejando mi ID De región sur Y de región de Estados Unidos Ahí como comentario fijado Para que me agreguen Para que le dejen un like A mi perfil Y para que me manden sol Y si quieren jugar en stream O si quieren jugar conmigo Así, boludeando Así que, nada Chicos Recuerda Ah, comentá También debajo En los comentarios Hasta qué rango Hasta qué rango Subiste en esta temporada De BR ¿Qué onda, bebetos? Hoy estamos en un nuevo video Para el canal Sean bienvenidos Así que, hoy vamos a estar haciendo El calificando perfiles De los que visitan mi perfil Y sí, antes que nada Les recuerdo Cada like es un saquito de té Y cada suscripción Es una cajita de té Así que, nada, bebetos Si quieren una segunda parte De calificando perfiles De mis seguidores De los que visitan mi perfil Recuerden reventar a like Compartir el video Y dejar un comentario Piola ahí abajo Recuerden Dejar su like En mi perfil Bebetos Recuerden que yo siempre veo Aquellos que visitan mi perfil Así que yo siempre Ando chusmeando por ahí A ver qué onda Y bueno Si ustedes dejan un like En mi perfil Probablemente Yo califique Sus outfits Ah, veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Y aparte de eso Si aparecen en visitantes Pueden aparecer En el segundo video De En la segunda parte De este video Bebeto Así Como si esas cosas pasaran Así que Nada Vamos a visitantes Y vamos a calificar Los primeros perfiles El primero es Some Black Flow WTF Es un clon Eres un enfermo amigo 160 likes No tiene ningún pase Está en Pro 3 Y Platino 2 Like es un saquito de té Instagram Some Black Flow Ese pendejo Se está haciendo pasar Por vos pendeja Coincidencia No lo creo Abuelo Tranquilo Abuelo Tranquilo Es un seguidor Es normal Que hagan este tipo de cosas Son pinches Militadores Faltas Tranquilo Tranquilo Vamos con el siguiente Aquiles Mierda Que tenés Muchos salcahuetes No tranquilo Son visitas Abuelo Cállate Déjame Déjame grabar el video Aquiles 3145 likes No tiene ningún pase Está en heroico Elite Y en heroico Siete estrellas En decla Acá Con el nivel de siempre Pa Esa mentira Pendeja Porque un día Tienes un nivel Y el siguiente Sos un manco Terrible Tranquilo Tranquilo No digas eso Ni somblex Ojo eh El bebeto A pleno 325 likes Está en quinta estrella En heroico Amigo Pensé que Bauti Iba a llegar A maestro En esta temporada Pero ya se reinicia Ahora el primero De enero En decla Está en heroico 29 estrellas Leal a somblex Cala y un saquito De té Ese pendejo Me agrada Pendejo Ese pendejo Es mi favorita La reina Del canal Irina eh Ojo Irina Aquello que no conocen A Irina Es porque nunca te vieron En los directos Pendejo Y nunca estuvieron Fieles al canal Tenés razón abuelo Tenés razón en eso Es porque no estuvieron Desde siempre En el canal Porque Irina Es una veterana Del canal Así que nada Cinco meses retirada Pero ya volvió Está en platino 4 Y en oro 4 También en BR Coincidencia No lo creo Argentina Buenos Aires Viene ahí Argentina Mejor país de todo Pendeja Siguiente perfil Vamos con Vlogs BZ No sé qué onda 128 likes No tiene ningún pase Tampoco creo Ah sí tiene un pase Tiene el pase ese de Que lo tiene en 500 Ojo No me acuerdo cuál es ese pase Está en oro 1 Y platino 3 Dice Me matan Pero no me rindo Viene ahí Bebeto Lo importante es no rendirse Pendejo Viene ahí Un saludo de la parte del abuelo Viene ahí abuelo Viene ahí saludando A los verdaderos insanos Vamos con el siguiente perfil Dice Es Cristian King Nina No sé quién es Diamante 2 Y oro 2 Ojo Soy Cristian Ok bro Si no me decías No te Si no me decías No me daba cuenta Pendeja Tranquilo abuelo No tiene ningún pase Porque es un pinche pobre No es necesario recargarse No es necesario La ropa no hace El jugador abuelo Zaira Barbie Me parece Me parece 1640 likes Diamante 2 Y diamante 4 Ella está Llegando heroico de nuevo En parte de Dekla No tiene ningún pase tampoco Y pone que está soltera Ojo eh Pendiente pero caliente Mi chico ¿Cuántos años tiene esa pendeja? No Abuelo es una seguidora Es Es una chica Es joven Es demasiado joven Para vos Es muy chiquita para vos abuelo No me interesa Mientras tenga vida Yo le entre igual No Abuelo no Voy a andar con la jubilada Luquita Vamos Luquita A ver Luquita Ojo 3596 likes Está en heroico 4 estrellas En Dekla Y en BR Está en heroico 2 Casi en heroico Ojo Respeto a mi ídolo Messi Ojo Ojo Ahí el Messi Vamos con el siguiente perfil Benja Vamos con el siguiente perfil 1889 likes Heroico Una estrella Y platino 12 Pendiente mi click D Y Yasmín Te amo Para Ese pendejo ya me da cringe Pendeja Bueno ok Bajal Bajal No se como se llama Heroico Una estrella en BR Diamante 2 Y bueno La descripción Un poquito en la quiebra bro No tiene ningún pase Porque es un pinche pobre Tranquilo O sea no es necesario Tener un pase Para tener un buen outfit O sea para tener un buen perfil Ok Pero si se ve más cool Pendejo Ok Bien Esos fueron todos los perfiles Que vimos en este video Recuerden que si quieren Que yo califique Sus perfiles En la segunda parte De este video Quien va a querer Que califique sus perfiles Pendeja Si no tienes Ni tu propio perfil Si tengo mi propio perfil Acá Y bueno Estaba un poquito en la quiebra Pero Se me dijo ¿Por qué te falta un cosito dorado? Es porque no tengo Todos los pases comprados ¿Y por qué no te lo compraste todo pendeja? Porque El de Ese que fue El de Creo que fue La temporada Anterior a la anterior Que fue el del Pescado Creo que fue El de la pared del tiburón No me gustó Era un pase Que no me gustaba Pero bueno Si hubiera visto más cool Pendejo Si lo tenías comprado Porque sería todo dorado Y ahora no se ve un carajo Abuelo Modulada Porque no se te entiende un carajo El que no me entiende No me entiende Y el que me entendió Ya me entendió Pendeja Pongan ahí en los comentarios Quien entendió al abuelo Y quienes no entendieron Al abuelo Bueno bebetos Recuerden dejar su like Ahí en el perfil Vamos a ver Si llegamos los 3k Antes Bueno No vamos a llegar los 3k Antes de terminar el año Pero vamos a iniciar el año Con todo bebetos Recuerden seguirme en instagram En tiktok Recuerden suscribirse Cada hay un saquito de té Y cada suscripción Es una cajita de té ¿Por qué no cambias la frase Pendeja? Ya pareces Un loro repitiendo lo mismo Y se supone que tienes que tener Como un logo en el canal Algo que te represente Algo que digas vos solamente Si te copiaste del bebeto Del greco Ahora esa frase ¿Quién serás pendeja? Es mi frase Es mi frase personal Porque me gusta el té ¿Querés despedir el video? Y bueno pendejos Como ya le dijeron A este mamerto Suscríbanse al canal Dejen su like Suscríbete Dejen su like En el perfil Y nada Voten por el abuelo Pongan ahí en los comentarios Aguante el abuelo Nada Hasta ahí llegó el video de hoy Recuerden si quieren Segunda parte Suscríbanse Dejen su like Y dejen un comentario No sé cuántas veces repetimos eso Pero nada Yo soy Sun Black Flow Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil